¡Listremos! ¡Listremos! Bien, si no ya ます. Ya me dijeron que la mandaron. Vamos a las tres. Cerveza, langue, energética. Cerveza,YEJ DE ACU, DE ACU, DE AP. ¡¡Esto es todo! ¡Esto es todo el platito! ¡¿Esto es todo el platito? ¿Esto es el cual? ¡Esto es toda la musica por tu retratadora! ¡Lervesa, el agua, el arpeza! ¡Pues aquí! ¿Que vas a la que la vamos a matar para aquí? ¡Bueno ya, ya lo tengo! ¡Esto es la suelta de la masa! ¡Dios míos! ¡Dios míos! ¡Dios míos!